Hola mi gente. ¿Cómo están? Espero se encuentren super mega hiper bien, el día de hoy les traigo una guía en la cual les mostraré los métodos más eficientes para farmear bones, o en otras palabras huesos. Como ya sabemos los huesos sirven como moneda de cambio para comprar diferentes cosas al rey muerto. El cual nos puede dar desde un por dos de experiencia, hasta una fruta aleatoria. Los métodos que les mostraré son los que yo considero los mejores, sin embargo, si tú tienes otro método que desees compartir, eres libre de comentar en la caja de comentarios. Y sin más que añadir, y asumiendo que dejaste tu like, comendemos con la guía. Muy bien, el primer método es el más sencillo de todos, para esas personas que le gusta lo cómodo y a la vez eficiente. Solo vamos a necesitar de dos requisitos, el primero, una fruta elemental, es de virlogía, no importa la que sea, solo que sea una fruta elemental. Puede ser magma, oscuridad, fuego, hielo, la que te guste más. El segundo requisito es ser un nivel más elevado que estos enemigos de acá, recuerden que para que la fruta elemental haga su efecto de intangibilidad, necesitamos ser como 50 niveles más altos que los enemigos con los que luchamos. Elegí estos de aquí por dos razones, la primera no tienen aquí, así que si eres fruta elemental no te harán nada, y segundo, tienen la fruta de oscuridad, y las habilidades que usan no te pueden alejar. El método consiste en dejar un autoclick, ya sea con espada o estilo de pelea, y al cabo del tiempo se irán farmeando bones. Es un método sencillo pero eficiente. Vamos con el siguiente. Para este segundo método vamos a usar la fruta buda. Este método es casi lo mismo que el anterior, la diferencia es que en vez de usar las frutas elementales, usaremos la buda, preferiblemente la despertada. Nuevamente usaremos a los mismos enemigos para farmear. Cabe destacar que no tengo la fruta buda para dar una demostración, así que simularé que la tengo XD. Pero bueno, este método es lo mismo, pero con la fruta buda, la diferencia es que harás un poco más de daño. Vamos con el último método. Este tercer y último método se diferencia mucho de los anteriores. Me acabo de dar cuenta de algo, y es que en este video salieron los tres tipos de frutas del juego, elementales, bestias, y paramedias. Pero bueno, ese no es el punto. Para este tercer método vamos a usar la fruta temblor, o gura gura no mi para los panas, despertada o sin despertar sirve, pero yo recomiendo la versión despertada. Lo que haremos en ponernos en este lugar exacto, y vamos a usar la técnica del tsunami. Para esto recomiendo usar un repetidor, para que ustedes no estén constantemente presionando la tecla. Considero este método el más eficiente por lo siguiente, estaremos atacando varios enemigos, los de la frente, los de los costados, e incluso los de abajo. Serán varios enemigos los que eliminaremos al mismo tiempo, y eso se traduda en más bones farmeados, o más posibilidades de conseguir bones, porque a veces los enemigos no nos dan. El método es un poco lento, pero considero que es el más eficiente de todos. Los dejo con la demostración. Y ahí lo pueden ver, eliminamos varios enemigos, y además nos llevamos buena cantidad de bones. Y bueno mi gente, esto es todo por mi parte, espero el video les haya gustado, si fue así dejen su like. Sin más que añadir me despido, un saludo, y eso es todo.